Hay el acto de ayer y hay el acto de hoy, por supuesto ¡Venga, Churo! Hoy me busca Ay, después de tanto tiempo Hoy viene con el cuento que conmigo quiere volver Que olvide la manera Que te dejaste moler por tus amigas Por una llana que te aconsejaba ¡Tú! ¡Eso solo me pasa a mí! Yo no tengo la culpa Si te pasa la de Kung Fu Yo no sé lo que quieres tú Te domino la duda Quiero que entiendas El tiempo no me interesa Y la puerta no es la puerta que te interesa Saqué la cuenta Tú ya no me interesa Mejor darte la vuelta Por Dios, déjame pa' Que no quise cuando pudo No para Que no hubiera la tizana No, 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 no Yo no sepa que me vienes a buscar ¿Cómo dices? ¡Pero no te lo sacas? Yo no te lo dije Te lo dije Te lo dije ¡Ay te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Todo con las manos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suéannya verdad! ¡Vamos vida! ¡Vamos vida! La gorra, la camiseta, la silla, las manos Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Brincando, 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 brincando Que se meta conmigo ¡Ah! 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 ¡ ¡Pero la mujer es soltera! ¡Oye, Alejandro, arrásala! ¿Dónde está el churipo? ¡Especita! ¡Echale, Líder! ¡Pistosa! ¡Oye, los flacos! ¡Ay, en Valencia! ¡Oye, los flacos! ¡Ay, en Valencia! ¡Valencia, Venezuela! ¡Pirula! ¡Oye, los flacos! ¡Oye, Pirulo! ¡Oye, los flacos! ¡Salúdame a la patrona! ¡Ay! ¡Tóquenle humildemente y respetuosamente a la gente del pilón! A ver, lo bajo. Este muchacho me lo tienen que mandar para la casa unos días. Para ponerlo como Gaby. Se le para una mosca. ¿Qué pasa? ¡Eche! ¿Suave? ¿Suave, hijo? Ya, a nada. Humildemente y respetuosamente, Elías Mendoza, de la dinastía de los Mendoza, démele un aplauso bien fuerte. A ver. Y me lo vas a acompañar con las palmas. Humildemente y respetuosamente. Porque yo sé que como hay mujeres, también hay hombres trabajadores humildes y respetuosos. A ver. Todos con las manos arriba, con las palmas arriba. ¡Todos! 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 ¡Echale, Elías Mendoza! ¡Que viva el pilón! ¡Pero que viva el chulo! ¡Pómate! ¡Venga, bebé! ¡Venga, bebé! ¡Venga, bebé! ¡Échale el caño! ¡Las palmas, las palmas todos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Baila, caño, baila! ¡Venga, bebé! ¡Venga, bebé! ¡Baila, caño, baila! ¡Cárgala, cárgala! ¡Échale el ir! ¡Ay, San Miguel de Arcángel, hijo! ¡Baila, bebé! ¡Baila, bebé! ¡Claro que sí! ¡Amén! Hoy me sigue, me persigue Me cansé de tu compitiendo, no estuve rey, chico amigo, no vaya a volver Si tardes te arrepentiste, lo siento, perdiste conmigo, no hay nada que hacer A mí me causa dolor, no escuchaste, pero es mejor perdonar que te tardes Yo sabiendo cómo eres tú, de pronto te dumpas tú, señor pobre pagano El problema es que tú antes tú, yo no sé lo que quieres tú, es mejor separarnos Quiero que entiendas, que ya no eres la hembra Saqué las cuentas, iban largas Por Dios, déjame en paz Que no quiso cuando pudo, no podrá Yo no sé por qué me vienes a buscar Todo el mundo arriba, 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 arriba Que, 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 que Ella es de nom rey, cena oye Que no te conozco Con ese maicenero Aunque nos podemos echar maicena Maicena, agua, espuma, agua, agua Todo el mundo arriba Arriba, 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 arriba Arriba, fío Ay, quiero que entiendas Que el tiempo no regresa Que ya no eres la hembra Que me hace delirar Saqué la cuenta, iban largas Tú ya no me interesas Mejor date la vuelta Por Dios déjame estar Que no quiso cuando pudo no jodas Yo no sé pa' qué me viene No me busques que no me vas a encontrar Ay, te lo dije Ay, te lo dije Ay, te lo dije Ay, te lo dije ¿Sabe qué le dijo? Que está más buena que tú Que está más buena que tú Déjame decirte que sí Y siente la luz Que no quiso cuando pudo no jodas Y pa' rematarla le dijo Chao, chao, chao Duro Duro Es olvido Ay, no sé tú Lo feliz Lo feliz